Las lágrimas Pobre el del bergantín que se secó por dentro Dejó de llorar para guardarlo todo adentro Y un día curioso el mar en calma estaba Y su vida, su roquita, la sirena cantaba Y pobre, pobre pescador Que la corriente se lo lleva Se le llevó el amor Pa' no llorar más las penas Dime, dime pescador Que es lo que tanto te atormenta Pa' dejar tu alma secada Y no querer sentir más El pescador le responde Tengo miedo del futuro De la vida que me augura Prefiero la rudeza Soy la más linda belleza Y me ato las cadenas Cuando cantas tú, sirena Me varo en mi orilla Y así ni pena, ni alegría Y la sirena se cansó Y la sirena se cansó De cantar con sufrimiento Se quedó en su roquita Suspirándole al viento Y sus lágrimas calientes Con el frío hicieron perlas Que guardaba con orgullo Pa' sentir sin disimulo Ay, pobre, pobre pescador Pa' no llorar más las penas Pa' no llorar más las penas Dime, dime pescador Porque es lo que tanto te ha comentado Ay, pa' dejar tu alma secada Y no querer sentir más Pa' dejar tu alma secada Y no querer sentir más Pa' dejar tu alma secada Y no querer sentir más